Porque no es lo típico que te van ganando, te van arrascando… Exacto. Es que se entiende mucho más Sky si tu día es muy malo. Early game malo, midwins soloquileado, pierdes el early game… ¡Qué mal! No, no, es que el early game ha sido el Joya desatado en la jungla, roba todos los campamentos, el Joya al 6, pizza al 4 haciéndose los Kevins, bot, ventaja, medio ventaja, jungla ventaja. El early game ha sido de una partida que al minuto 18 se acaba. Literal. Ha sido una partida de que al minuto 20… Y justo en el momento que les podíamos apretar, porque es que Frescou iba a oneshotelar todo el mundo… Hemos empezado a pegar troleadas sin parar. Es que más han sido como cuatro seguidas que, como dice Kencro, todo ha desembocado en la chasada Ignar. Que ahí cuando Ignar ha sobrevivido ha sido contraataque de Giants-Nassos, partida perdida. Porque la set-up de Giants, cuando tiene ventaja, la puede jugar cualquiera. O sea, Yone con tres ítems, Nautilus, B, Rumble. Te oneshotean. Te oneshotean. Pero porque va muy por delante. Qué putada. La verdad que duele, la verdad. Duele, duele. No, no, yo os entiendo. A mí ahora mismo la tripa me arde. Me arde, me arde. ¿Pero qué le vas a hacer, tío? Es lo que hay. Encima, hay que decir una cosa. ¿Te digo…? Ha jodido encima extra que vaya mal el sonido, eh. Ha tocado los huevos. Ya, ya. Ha tocado los huevos. Encima, ha tocado los huevos. Sí. Ahora va bien, joder. Joder, los huevos, tío. Yo te digo, firmo que entremos en play-offs haciéndonos un 4-5 y que luego en play-offs lo hagamos bien. Pero no empecemos, Reven, con el vamos a por el 3-6 ahora. No nos vengamos ahora. No, claro que no, pero a lo que me refiero que la jornada regular, a la hora de la verdad, es relativamente irrelevante, tío. Irrelevant. Mientras te metas en play-offs, luego puedes hacer el miracle run. Sí, sí y no. Vale, estoy contigo en eso porque, además, creo que yo ya sé claro el ejemplo de las rascadas que ha pegado por el lower bracket, pero también hay que jugar bien. O sea, una cosa no quita la otra. Puedes perder, pero hoy la manera de perder no es la mejor de todas. Es dura, es dura. Javier fue un día malo. Pero es por desconexión, ¿no? Es que no se me ocurre nada más. Lo que sea, por equis, pero claro que está. Lo que está claro es que si queremos cumplir los objetivos que nos hemos puesto, bueno, más que nos hemos puesto, que se ha puesto el equipo y que nos hemos creído porque tenemos fe ciega en ellos, esta partida es una auténtica mierda. Cien por cien. Es así. Cien por cien. Hay que ser claros y cristalinos. Cien por cien. Cien por cien, sí. A mí me quites ese, Saruto. Mola. Bueno, también es cierto que la primera semana hicimos un 2-1. Exacto. Bueno, de hecho, para poner en contexto, la segunda semana nosotros terminamos 3-3 en la LEC. Cierto. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3 y es más, con el 2-3 nos enfrentamos, qué curioso, un lunes arroge, que es lo que nos toca la semana que viene y ese lunes arroge nos sirvió para hacernos un 3-3 y afrontar esa última semana donde nos hicimos un 5-4. 2-1, básicamente. La segunda semana perdimos contra B10 y contra G2. ¿Perdona? Fue... Sí, porque fue la semana del sábado, que terrorífico. Fue G2, B10. Sí, sábado contra G2, muy buen partido. Domingo, trágico contra B10, creo que 5 de la tarde incluso te diría el partido. Horrible. Horrible. Y el lunes ganamos a roger. Básicamente. Eso fue lo que hicimos la segunda semana. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, señores. Hay que trabajar más. Y ahora, Fnatic Heretics. ¿No te apetece ni merendar más? Sí, sí, sí. A mí se me ha cerrado el estómago. Es verdad, contra los equipos que hemos jugado hoy, perdimos contra todos la S1 pasada. Es que la perdimos, G2 perdimos y Giants. Es verdad. Esta vez hemos ganado a SK. Sí, ahora he perdido contra todos, mejor de uno. Y ahora... Que no es realmente para nada, pero es un datou, es curioso. Es verdad. Dos o tres derrotas. Sí, claro. Y ahora hemos ganado a SK y no hemos ganado a Giants. Te digo una cosa, en la pareja temprana. Esa es la de gran diferencia. Para que veas también lo que es... Pero ya ya también perdimos. Ya. Para que veas lo que es el LoL, la partida que le pegamos a SK y mira a SK hoy. Parece otro equipo. Bueno, SK sí, sí. Bueno, es más, le reventamos nosotros, el segundo día empezó muy mal, acabó ganando y yo ya he reventado. Y ahora de repente me he intentado, ahora SK top 3. Es que el LoL cómo cambia. Sí, sí. Habría alguno que hoy incluso sea medio ilusionado con Roge y luego ha visto el final de la partida. Puedes volver a tener la R en nada de tiempo. Y que luego Duamne se ha tepeado. Un 4 contra 5 lo han perdido. Es que no me jodas. Sí, pero Cris, tampoco te equivoques, me refiero. Nosotros es normal que estemos con el cachondeo. Lo digo porque ha dicho algo rollo hasta que no nos estampamos no nos ponemos con seriedad. Pero nosotros en el streamin estamos de cachondeo porque al final lo que hacemos es entretenimiento. Claro, claro. Yo no tengo que jugar en la greta del invocador. Entonces, por eso, antes de que juegue Koi, hablamos de anime. Yo no me voy a poner ahora full serio antes de jugar como si fuese el Yoya. El que tiene que estar serio es él. Nosotros estamos de cachondeo porque el resto de partidos, obviamente, no son tan importantes como el de nuestro equipo. Y luego cuando jugamos nosotros nos pegamos la rayada. Pero yo no voy a estar. Chicos, por favor, focus, que jugamos en tres horas. Hombre, no. Nos lo tomamos un poco más de cachondeo. Yo creo que ha quedado claro que el que busque aquí que se analice un B10 contra Rogue super serio, este no es el lugar adecuado. No, pero sí. Pero es que la gente prefiere que encima que Skain nos hable de sus aventuras con la vuelta. Claro, claro. Esto es lo que hay, que es un streaming. Exacto, exacto. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a ver ahora qué tal. Os queda ya lo último. Esto da por culo, ¿no? Juegas ahora, pierdes. Los B's son distintos. Skain lleva sin hablar en media hora. Sí. Está ahí full tristón, tú. Bueno, no, no. Se ha puesto con el móvil que yo creo que ha dicho que estaba buscando la gráfica de oro y una polla. No, no, que sí. La entrevista de eso. No, no, no. Está mirando la gráfica de la de YouTube. No, 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 no. De hecho, si alguien la tiene, que me la pase, tío, la gráfica de oro. Es que la gráfica de oro es muy sencilla de entender. Te lo estoy diciendo yo de memoria. Quiero presentarla. Coño, pues minuto 14, 3.000 de oro por delante, minuto 28.000 por debajo. Entiendo que Merced debe pensar con la ventaja que tenemos qué fácil es jugar con Karma y Tam Kench porque es muy difícil que te puedan cazar, es muy difícil que te puedan hacer engage. ¿Qué hace una B yendo por detrás contra Karma y Tam Kench? ¿Cómo juega esa partida, B? Por Dios santo. Bic es el campeón más useless que hay en el putísimo League of Legends yendo por detrás. Es muy mala, Bic por detrás. ¿Cómo juega? Pues la ha jugado. La ha jugado y se ha puesto dos niveles casi por tres. La ha jugado y se ha puesto por delante. ¿Cómo coño juega un Yone que va por detrás contra Tam Kench, Karma, Senna? ¿Cómo consigue cazada? Las ha conseguido. Las ha conseguido, realmente. Y encima que se han suiceo cuatro contra cinco, tío. Es que no entiendo nada. Sí, sí. No, no, es que el League of Legends es horripilante. Literal. Pero, Ahora os digo una cosa. Momento clutch de la partida. Minuto 20. No sale la cazada sobre Nauti. Todos muertos rasos. Se acabó. Esto hay ancos para el contra. Anc. Uf. Lo que le hemos dicho a Sky, gente, pero lo quería ver. Se quiere hacer daño a sí mismo. Sí, quiero... Del 15 al 21. No, pero quiero verlo. Sky, del 15 al 21. Pues ya está. Que sí, que es surrealista. Pero ¿qué ha pasado? Oye, te han remontado un 4-0 al descanso que sí, 4-5. No, pero quiero ver la gráfica. Toma la gráfica, coño. Mírala. Sky. Está fuerte este tío, eh. Hostia, la que está alineando en top. Madre mía, tú. Como a molar, René Top Bolli, por cierto. Tú, 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 tú. Minuto 6, 1300, eh. Ese Atrox no puede jugar. Ese Atrox no puede jugar. Le han matado antes. No me voy a CP para volver. No os podéis imaginar lo que me suda la polla esta partida habiendo perdido a nosotros, tíos. De verdad, estoy jodido de cojones, tío. Estoy jodido de cojones, tío. Es para irse a ver Netflix. Bueno, por lo menos va rápido. Ahora se agradece el ritmo rápido. Estoy jodido de... Bueno, gente, estos también son los momentos que tenemos que pasar. También tenéis que entender una cosa. El que lleve siguiendo a nuestro equipo años, vamos a tener malas rachas. Hay que saber gestionarlas en general. Pero sobre todo os digo a vosotros en el tema redes sociales, etcétera. Porque al final no sirve de nada ser súper tóxico, aparte de que ellos, muchos entienden, evidentemente, cómo son las redes sociales, porque hay muchos jugadores que llevan años jugando en RL y en la LEC, pero no va a servir de nada. Es decir, lo mismo que vosotros veis que hoy ha sido mierda, si hoy probablemente Merced estuviese aquí, pensaría que es igual de mierda que vosotros o el quíntuple. O sea, ya se sabe lo que ocurre. Lo único que podemos hacer es decirles confiamos en vosotros, vamos a ir a por una segunda semana que sea mejor que la primera. Ah, si la segunda semana es igual que la primera, ahí estaremos en un gran problema. Pero de momento, todo el mundo ha visto lo que hay, que ha sido una muy mala partida. A partir de minuto 15, sobre todo. Es verdad que al principio la cosa como son, ha sido una muy buena partida. Esta partida que está haciendo. Madre mía, el daño que tiene el oso. Esto es throw, ¿eh? Esto es throw, ¿no? Sí, de hecho, cuidado, ¿eh? Está llegando su aire. ¿Tiene flash? Sí, tiene flash. Tiene flash. Hostia, es un minion, pero saben... Hostia, puede matar. Casi, 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 casi. Bueno, ni tan mal. Cuando eres un minion, no caminas más lento. Muy jodido. Sí. Pero muy jodido. Y si es un 1-2, bastante jodidillo. La verdad. Un 2-1. Hay que ganar dos. Me sirve bastante. Hay que ganar dos. Un 3-0, estamos dentro, de hecho. O sea, no hay más. No hay más. Semana importantísima. No, no, no. La segunda semana, claro. Es que, teniendo en cuenta que son nueve partidos, siempre le he dicho que Adam ha pasado una minifinal. Sí, que sí. Es así. O sea, el Bow 1 es lo bueno y lo malo, ¿no? También os digo una cosa, eh. La jugada de top ha salido mal, pero esta stoppeada no está teniendo ningún tipo de sentido. Pero cinco placas y primera torre. 9'45. Cinco placas y primera torre, minuto 9'45. Debe ser una cifra de récord en la top lane. 2.200 de ventaja. Top lane con 9 minutos, tú. Mamá. Fnatic tiene buena pinta, eh. La verdad. Sí, la verdad que Fnatic, sí. Y encima es eso. Aunque es verdad que Fnatic ayer pegó un buen throw también. De hecho, pensaba que iba a perder. Vuelve encima el oso al meta, que Razor también es una puta bestia con él. Me da pena, eh, la partida. Yo ya, porque había hecho un early game espectacular. Ya. Es que recordemos, le sacaba mil de oro a Bi. Y un nivel y pico. Le diven otra vez. Esta derrota nos va a hacer fuertes. Eh, chavales, Bander es level 7. No me había fijado. Chavales, ¿qué Bander es level 7? Sí, pero es que no paran de jugar. ¡Que no me había fijado! Llega a línea y le echan. Llega a línea y le echan. Que, que, escúchame, que tiene menos nivel que no. Claro, y menos farmeo que el Bolli. Que, por cierto, le saca también un montón, eh. O sea, la pariza del Bolli al este, al D-Sid. Pobre Bander. Estará disfrutando el Prex de esta partida. Bueno, disfrutaría más si es Spyro, ¿no? El que va a 0. Posible, de hecho. A no ser que Spyro se haga un 0.69. Sí, ya jugamos, gente. Es lo que hay, Elmo. Ahora las partidas, pon a las 7. No, no, a las 6 y 20. Son y media y quedan 10 minutos. Son y media y a lo mejor Fanatic gana en 10 minutos. O sea, imagínate. Este paso... Sí, sí. Es espectacular. Están pegando un snowball, tú. Curioso. Y esto es lo bonito del Renekton. O sea... Ah, claro. Este Renekton es el que mola. Este Renekton es el que mola. Hombre, el de Renekton. El Clipsy. El Clipsy tuneladora, tú. Mira, hay un tuit de Melcet. ¿Es de ahora? ¿Qué es eso? A ver. Sí, es de ahora. Menudo espectáculo más lamentable. Esto no vuelve a pasar, lo siento. Pues ahí lo tenemos, señores. Estamos hablando de un tío que cuando gana muchas veces no le gusta lo que ve. Menudo espectáculo más lamentable es un buen resumen. Lo va a hacer mal. Efectivamente. Es un espectáculo lamentable. Si el split de prima... Perdón, de primavera. Al split de invierno le puso un 6 de nota. Por eso me refiero. Y ha llegado a la final. Lo entiendo perfectamente. Por eso os digo que cuando intentamos ser muy autocríticos y tal... No, no. Si por suerte estamos... El que nos guía en el barco es un auténtico hijo de la gran puta. Nada más que confiar en el señor que nos está llevando en el barco... Y ese... Pues ya está. La diferencia es que hoy ganamos a duras penas, pero estamos tú y yo contentos dentro de lo que cabe. Porque, bueno, ha ganado el equipo. Pero él es tan tajante que aunque ganes y si no ganas bien se cabrea y dice esto no está bien. Cap, tremendo a nuestro favor. Pero esto es bueno porque siempre te lo van a hacer. Da igual. Lo bueno no te lo van a sacar. No, no. Y también te digo, al minuto 15 te darían la razón todos. Claro, que sacan el equipo al minuto 15. Sí, pero ahora ponen X de D y ya está. La típica. Pero si ya sabemos cómo va esto. Yo voy a hacer campaña para que despidas a Adrián Citor. No, le queda poquito ya. Vamos. Rumble, B, Nautilus, Varus por detrás. A ver, aquí hay muchos factores. Uno, vas tres cas por delante. Dos, el equipo que te está remontando no es el mejor de la liga y no es Disrespe, que es la realidad. Que es también lo que duele. se está perdiendo contra un equipo que no debes perder. Es que está remontada no es lo mismo contagio de Osofonar. Claro. Aunque te jode igual, ¿eh? Sí, sí, pero... Sí, pero coño, ya Yance está jodido. A ver, es verdad. Viene 0-2, no ha hecho un gran split y tampoco lo está haciendo ahora. Ya está. Joder. Claro que joder. Pero estaba pensando y es que no nos habían combaqueado, o sea, 0-2, perdón, no habíamos 0-2 tanto en un game aún. Es una barbaridad. Joder, joder. Hay que pasar, gente, este mini mental breakdown y jugar al Eurotrack Simulator. Si no queda más. O sea, eso sí. Suero está muerto. Pum. Pum. Me mola Voli oír a mí, ¿eh? No, Volibert mola. Está guapo, tú. Salta, te muerde, salta, te muerde. Desde que Quentin no está ya. Es que Quentin tiene fiebre. ¿Qué le vamos a hacer? No, Quentin ahora se ha bajado del barco. Tengo fiebre. Mentira. Sí, hombre, lo que me faltaba por oír. No, 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 cabrón. ¿Humanite está muerto? No tiene ulti. Ah, sí, sí. Tiene ulti. Pues dos muertes seguidas. ¿Pero por qué no ha tirado la tercera carga? Mmm... Le ha dado la Q. Tendría que... No sé, le ha dado la Q. No podía. Creo que no le ha dado tiempo, pero vamos, que ha muerto... Vale. Un puto bate, por lo menos. Tío. Misho contra Canecro, pero Canecro con un bate, tío. Y el otro de rodillas. No sé si pierdo. Y solo le llegas al pecho. Ay, tío. A mí me gustaría ese tipo de cosas. Sí, a mí también no te jode contra un tigre. Es que claro. Y que haya muerto. Es increíble, ¿no? Que no tenga sentido. No, no sé. La pelea a lo que te digan en internet. Sí, lo único. Loco, nosotros estamos en el Bernabéu. Tarda, lo de Superliga. Ya prefiero ni, vamos. O sea... Claro que nos podemos quedar fuera del crío. Sky, ¿puedes hablar en algún momento? Sí, Sky, es verdad que estamos tirando de defensivo, loco. ¿Qué quieres que diga, tío? Estás modo NPC y me da por culo. Pero que diga, loco, no tengo nada que decir. Pues no, pues comenta con nosotros la partida. Estamos un poco... Pero Sky, no estamos perdiendo. Lo peor es que esto también es un stomp. Claro, pero estamos en el streaming. Hay que disfrutar. Sí, pero Sky, el resto también está jodido, ¿eh? O sea, pensé que es que... Yo estoy aquí, no estoy en fiesta. Es que claro, aquí estamos tirando el carro, tío. Despierta en Sky. Despierta en Sky. Aquí hay que espabilar. Yo es que soy muy... O sea, no sé, encima me pilláis en época pista. Sky, una derrota más. Escúchame, una derrota más y no me da el coestre. No, no, escúchame. Imagínate, nos hacemos... Una derrota más y estoy teniendo el coestre. Claro, nos hacemos un 0-3 duro. Claro, lo que hay. Todos estamos jodidos, por supuesto. Mira, pasando... De fiesta ahora, de hecho... No, pero coño, tendrá un acuerdo con ellos, hombre. No se los podrá fumar así como así, ¿sabes? Es joder mucho que no esté Reven, tío. Me estoy tocado ahora mismo. Estoy muy tocado. Además, en una semana que es clave, no puede meter depresión ni nada. Es la peor semana, ¿eh? Mira que yo también casi no voy, pero es que tengo que ir, ¿eh? A ver, Kencro, si no puedes venir... Ya si falta uno, da igual que falta uno. No, no, yo voy a ir y ya lo he confirmado. Ya veremos más adelante. Yo voy a ir. Soy un guerrero, es lo que hay. Hombre, ven. No jugamos todo. ¿No puedes ir a Canarias? Hostia puta, es que... ¿Sí? Tengo billetes, hotel... Compromiso con más gente desde hace... ¡Qué putada! Meses. Es una mierda, tío. No puedes programar nada, tío. Es que a la medida que programas algo, siempre pasa algo, tío. Me crea una ansiedad programar cualquier tipo de viaje o lo que sea que acabo. Tenemos una vida de la hostia y no hago ni un viaje que no sea por trabajo en la vida. Porque es imposible programar. A la medida que programas, pasa siempre esto. No, no, Reven. Y creas ansiedad y no puedes programar nada de lo que sea. Pero 100% por nuestra culpa, eh. O sea, hoy siento que hemos perdido, pero, 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 pero... Pero, 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 por así. O sea, pero, es verdad que jode. Jode, jode perder. A ver si ganamos a Kakur la siguiente semana, tío. Ahora, prefiero perder así que con melatonina está ahí, eh. Sí, obviamente. No, claro, coño. Buah, la semana que viene que hype, en verdad, eh, tú. Sí. Buah. Lo que pasa es que los rivales molan. Uah, hombre, Vitality, Carmine Corp, eeeh, Rogue. Bueno, Rogue el lunes, ¿no? O cualquiera que no quiera la cosa. Ay. Dios, gente, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Netflix se está peleando esta partida, ¿no? Al final, con la tontería, ¿o qué? ¿Sky? ¿Cómo? ¿Qué te pasa con el móvil, tío? No, que Reven ha puesto no sé qué de las banderillas. Oye, pero… ¿Qué no hay? ¿Eh? ¿Qué ha puesto no sé qué de las banderillas? Es que tenga hambre. God damn. Creo que la semana que viene en Berlín va a ser una gran semana, chicos. Que sí, hombre. Ojo, ojo, ojo con Fanatic, eh. Oye, ¿Fanatic está volviendo a throw-wear? ¿Fanatic está volviendo a throw-wear otra vez? La polla. Bueno, lo de los throws de la Lek que está siendo hostia puta, no, no, no. Escúchame llegar, Nektor, por la espalda. Escúchame llegar, Nektor, por la espalda, pero no mata a nadie. Tú, 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 que esto es un throw. Ay, y Smulder con stacks. Tú, tú, tú. No, 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 que Fanatic ha throw-wearo también. Limpia, limpia, limpia del dragóncito. Que Fanatic ha throw-wearo también, tú. Pues nada, la liga de los dos. Que se han muerto todos. ¿Qué está pasando con los throws, gente? Y esto probablemente es GG de Nektor en Smulder. Y Nektor, ya está. Ya está, esto es GG. No, no, esto está open ya. ¿Qué está pasando con los throws? ¿Cuál es tu frase habitual para este tipo de cosas? Tú, 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 escúchame. Escúchame, que Fanatic ha perdido 7000 de ventaja, eh. Que es todavía peor, eh. Que tenía 7k, eh. Y con un Atrox que no podía jugar, eh. Con un Atrox que estaba para hacer open tú. Hostia, pero que va 4-0 el Lissin, no me da cuenta. Madre mía, cómo cambia aquí las cosas rápidas. Madre mía. Y con el René es como iba, dinchado, ¿no? Claro, Black es lo único que ha hecho. Es decir, ha esperado su momento. Está en un partido perfecto. Claro, pero por eso Smulder mola tanto. A ver qué ha pasado. Sí, pero Smulder, su jungla es Lissin, eh. Y su support, eh, Nautilus. Y su medio es Nico, eh. Bueno, aquí la cosa es que ya estás jodido. Jun está fuera. La situación ya es mala para ellos. Renécton llega bastante tarde. A ver si el Etics gana y Smulder puede jugar. A Berlín que vamos el sábado, ¿no? Y vamos directos al estudio, ¿no? Sí, la Mítica. Mítica. Sábado, domingo, lunes, Mítica, ¿no? Tío, y el estudio mola mucho. Me da una buena vibra. Es que solo hemos tenido buenas experiencias. La verdad es que sí. La verdad es que cada viaje a Berlín ha su historia. O sea, yo cuando piso el stage, digo, joder, qué bien me siento aquí, como en casa. A ver quién puede venir, gente. Y si no, da igual, nosotros mismos. Piensa que siempre nos rotamos allí. Allí no vamos a dar hocico. No. Que tampoco pasa nada. Coño, pero mínimo vamos cuatro. Pero Reven no viene. Oh, claro, por eso digo. Si vamos a ir todos, menos uno. O sea, jode mucho el viaje de Reven, eh, tío. ¿Verdad? Pero bueno, gente, es lo que hay. Un viaje programado. Y más cuando sabes que no es con la familia. A ver, es que... Pero jode mucho, porque Reven es clave. Reven es clave. Y más contra Kakorp, tío. Que contra Kakorp Reven se vuelve loco. Es que hay que atraer a un loco contra Kakorp, tío. Exacto, literal, eh. Literal. Metemos al pequeño Zaytor. O sea, literalmente, Reven fue prime contra Kakorp. O sea, casi no cierran el stream, pero fue prime. A ver, opciones hay, ¿no? Es una locura. Es una locura. Pídele al Zaytor de ayuda, por Dios santo, por favor. Luego encima te va a ser... Y este se está enchufando un bocata que no sabe ni de quién es. Y dice, me voy cinco minutos. Y dice, tengo el estómago cerrado. Y se está enchufando un bocata de kebab, tú. El estómago cerrado. Se la hijoputa. No, lo que tiene cerrado la boca, pero... No habla. No habla, tú. Nada, cargamos, tío, el streaming, lo que hay. Bueno, chicos. Bueno, chicos, alma de montaña, eh. Se viene. Se viene pelea. Mira lo que pega Smulder. Mira lo que pega Smulder. Mira lo que pega Smulder. Fanatic Throw. Adictos al Throw, no al MDK. Adictos al Throw. Ah, Smulder en este punto es buenísimo. Pero claro, es que NETX ha llegado a un muy buen punto. Nosotros, para cuando Smulder estaba así, peleábamos por 7000 de oro. Estábamos en la fuente ya. Contra Comao, encima. Madre de Dios. Pues nada. El throw del throw, tú. Aquí es cuando este personaje ve el asco que da, con esta situación, loco. Hostia, esta derrota de Fanatic tiene que tocar los huevos también. A mí me gusta tocar mucho los huevos. Bueno, también van 2-1. Ya, es que... Claro, es que da igual. O sea, no queda igual, pero bueno. No queda igual, pero... Ya. La movida era eso. Toda la ventaja que tenían en top y tal. Chicos, llevamos 13 horas ya hoy. Ya me calenté hasta las 4. Con la que te cuento. Elden, rey. ¿Qué tal Radán? Te vi ayer ahí sufriendo. Me costó 4-3. En verdad, si tenéis que iros, iros, chavales. No, si tener que irme como tal, no. Si va rápido, además. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, fuck! ¿Qué ha pasao? Pues mira, 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 mira. Pero no puede Oscar en el 2 contra 1. Se ha hecho una triple Smolder. Pega demasiado a Atrox ahora mismo. Le quiere jugar con el rango. Oscar que lo intenta, pero no puede hacer nada. Tiene... No, se pira. Me va a dar la Q, Jankos. Muy difícil, está muerto. Pues ace, ahí está. Ya, pero no ha sido... Pero bueno, ace, pero cuidado, eh. Ya, pero triple para Smolder, eh. Sale el alma de montaña, 2 y medio. ¿Qué pasa, Humanoid? Anclazo, teleport, han cazado a Razor. Pues... Razor está muerto. Me gustan ahora. Pues está muerto Razor. Esto es lo peor que te puede pasar. Oliver le cae mucho, eh, tío. Esto es lo peor que te puede pasar ahora, ya, Baron. Baron. Que te va a ser muerto de jungla, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ni siquiera puedes intentar robarlo. ¿Qué es eso? Yo no quiero nada, da igual. ¿Qué es? Un Kit Kat. ¿Qué coño es eso? Hombre, no puedo hacer esa cara. A ver, de banderillas a eso, cambia mucho. No, yo no quiero, no te preocupes. Y ahí es Naxx, de los otros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? La cara que está dando, los regresitos durísimos. No lo tires, 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 tío. Que no puede salir esto, tío. Reven, ya está, ya está. ¿Hay otro bocadillo de estos o no? ¿Pero qué dices, tío? Que es la escena de... Eso, todo por culo. Otro bocadillo de estos, dice. Puto equipo de mierda, yo soy de Rol. Gente, ¿os habéis dado cuenta que lleva 20 minutos sin hablar? ¿Y cuando habla es para pedir comida? Estoy bulking, gente, en serio. Negro coge y... Ha venido este comentario. Está visto a 10 minutos. Yo soy canekre, tío, pero voy a dejar de serlo. Y me voy a comer un puto kebab. La semana que viene no eres de nada, directamente. ¿Verdad no estás? Sí, en Canarias. ¡Holó! ¡Bú! ¡Qué bien, tío! Claro. Con Canarias, qué bien, tío. Disfrutando de Canarias, tío. Qué bien, tío. En la playita, ¿no? Yo nieve en Berlín, tío. Qué bien, tío. Nieve y la que nos puede caer allí. Y la que nos puede caer allí. Y esta en la playita. Nieve y agua. Papas con salchichas. Me lo he dado por culo. Y yo con nieve y la que me ha caído encima de hostias. Ah, nada, comed, comed. O veis y disfrutad. Estoy comiendo toda la cena de Adrián Zayton. ¿Tú te podrías estar comiendo esto? No sé por qué no habéis querido eso. Oye, el lado izquierdo de esa mesa hay que enerfearlo, ¿eh? No, y el lado rojo no gana una partida. Eso sí que no gana una partida. Qué putada, tío. Qué putada de las grandes. Bueno, se va a nacer el dragón, Quentin. ¿Lo robará, Razork? La verdad es que no. Pues la Razork no tiene pinta. ¿Y esta otro weada de fanáticos? Ah, bueno, claro, que Reven no se ha enterado. No sé si cuando me he ido era GG. Pásalo por el chat, gente. Por Dios santo. LD de Juniors. Qué sentido ha tenido. Ibai, entrevista al Jojanis por Maníacos. ¿En serio, Lau? ¿Lo has pasado por ahí? ¿Entrevista dónde? En el canal. Ah, de estas que hacen post de la Leg, ¿no? Que tienen ahí… Ojo, eh. A ver. ¿Qué está pasando? No, Smulder ha matado… ¿Se ha muerto Nautilus? ¿Smulder? Cuidado, eh. ¿Esto nos remonta? No, no, no. No, Smulder está… ¡El Smulder está muerto, tú! ¡Espérate! ¡Espérate! Te lo dije. ¡Espérate! ¡Espérate! Vale, Razorky, justo me lo has pasado. Me cago en la puta. Vale. Espera, Razorky, lo hablo. Lo abro y lo… Te peo al moco. Lo robaron a Razorky. Ojo, Esbayro, ¿eh? Esbayro es una plantita. ¿Se la verán venir? Esta la hizo… Random en Superliga. La verdad que le salió un jugador. ¡Eh! Esta la ha copiado. La han visto, la han visto, la han visto. ¡Uy, qué hombre de puta mierda! Suárez está muerto, ¡suárez está muerto! ¡Espérate, que hay pelea 5 contra 4! ¡Smulder está pegando! ¡Han matado a Zeryn! Es que Smulder mata a todo el mundo. Smulder mata a todo el mundo. Madre mía. De hecho, me sorprende, sinceramente, que haya podido pelear Fanatic hasta este punto. Me sorprende. Madre mía lo que pega Smulder. Lo que pega Smulder. En este punto, la bandera es el mejor champ del juego. Literal. Humanoid está muerto. Mira, a ver, va con Liandry. Aquí tiene bastante sentido lo que tiene en frente también. Shutdown. Pues, señores, lunes de liadas. Victoria de Lettics. Perdió Fanatic. Perdió Fanatic. Vaya throw también tremendo. Y gran partida de Lettics. Remontando un partido muy, muy complicado. Entrevista al Gioia. Vamos a verlo, va. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo.